Sí, una temporada complicada por los niveles de afluencia. Hemos tenido altísima ocupación los fines de semana, no tan así durante los días de semana. Pero bueno, esto es una característica que se ha dado en todos los destinos turísticos, en la costa, en los diferentes valles de Córdoba. No hemos sido ajenos a esa situación, pero bueno, apostando a este febrero que trae un nuevo impulso. Entonces, dentro de las modificaciones que tuvo tu grilla de espectáculos, artística, por lo ya conocido, tuviste que asumir en plena temporada, modificar alguna grilla, pero de igual manera fue bastante buena, Gustavo. La gente lo reconoció, nosotros los medios de prensa, me parece que también. Roxana Carabajal, con un lleno total. Mariel Carrizo y otros antes, digo, en lugares públicos. Me parece que dentro de todo fue bastante bueno en ese sentido. Sí, fue difícil porque a partir del 6 de enero tuve que armar una grilla de espectáculos para los turistas y para que fuera además un atractivo turístico para la zona. Y la verdad es que yo estoy satisfecho con los resultados porque, como vos bien decís, espectáculos como el de Roxana Carabajal, el de Mariana Carrizo, el de Zuna Rocha, después los espectáculos de las cinco esquinas, han sido realmente eventos muy convocantes y de altísima calidad, que era lo que queríamos conjugar. Un poco ofrecer a los turistas que están y traer turistas de la zona que sabemos que por las noches se llegan hasta Capilla del Monte para disfrutar de la oferta de espectáculos. ¿Estás conforme en ese sentido, Gustavo, de que la gente local y regional se acerque a los espectáculos ofrecidos? Sí, la verdad que sí, porque no era lo frecuente. Y hemos tenido, como vos decís, una altísima afluencia de gente de la zona, de visitantes y de gente que vive en la zona, que se ha llegado hasta Capilla del Monte para disfrutar de estos eventos que son libres y gratuitos, de muy alta calidad, son artistas reconocidos a nivel nacional. Y en ese sentido, yo en lo particular estoy muy conforme, como vos decís, para Roxana Carvajal superó 3.000 personas la afluencia de esa noche. Los otros espectáculos han tenido un promedio de entre 1.000 y 1.500 personas y no era lo habitual. Así que en ese sentido, muy, muy conforme. ¿Cómo se hizo para traer a este tipo de espectáculos, Roxana, de primer nivel, un día antes estuvo en Cosquín, realmente muy aplaudido, acá se predispuso totalmente, fue su show muy bueno, digo, ¿fue oneroso para la municipalidad o no? No, en realidad, bueno, porque yo vengo de la actividad cultural también, tengo contactos personales con estos artistas y la verdad es que accedieron a calles muy económicos que se pudieron afrontar en el medio de una temporada difícil económicamente para el municipio y para la ciudad, ¿no es cierto? Así que tuvimos que cubrir costos no tan elevados y eso nos permitió traerlos, contamos con la predisposición de ellos, como decís, se notó la entrega en los espectáculos y, bueno, no ha sido oneroso en términos que la gente pueda imaginar. Bueno, ahora se trata de iniciar gestiones para nuevos espectáculos a lo largo del año y para preparar una temporada 2014-2015 tan o más fuerte que esta, con otros costos ya evaluados de otra manera, ¿no? Tuve oportunidad de hablar con estas personalidades del ambiente cultural y un poco ellos agradecían también tu intermedio, el poder ellos haber estado por aquí, por eso que también te comentábamos. Por otra parte, faltaba solamente una semana, se tuvo que suspender tal vez uno de los eventos más convocantes, ¿no? Como es el Festival Alienígena. ¿Cuál fue realmente la razón, Gustavo? Bueno, cuando yo asumí la Secretaría de Turismo, en la charla previa que yo estuve con el Intendente, cuando me convocó, quedó claro que yo no podía hacerme cargo de un evento de esa magnitud en tan poco tiempo, ¿no? Esos eventos llevan mucho tiempo de organización para tener la magnitud y la calidad que el evento merece y que la gente solicita. Lo analizamos de diferentes maneras y, bueno, la decisión del Intendente fue suspenderlo por razones presupuestarias. Como te decía, la Municipalidad de Capizalmonte no es ajena a una crisis nacional, la incertidumbre en los precios y esas cosas repercuten en presupuestos, repercuten en varias cuestiones que tienen que ver con la producción de un espectáculo. Bueno, la decisión del Intendente fue suspenderlo. Yo, en lo personal, propuse no una cancelación definitiva, sino básicamente posponerlo y replantear el evento en otros términos y con otros costos y en términos de producción con mayor tiempo. Estoy seguro que el 2014 no va a terminar sin que el Festival Alienígena cumpla su tercera edición. He tenido la oportunidad de hablar, si hay una pasada, con el Intendente. Me decías justamente los motivos económicos, ¿no? Y que se iba a gastar entre 200 y 250 mil pesos. Mi pregunta es, como la de algunos otros, digo, no se podría haber hecho lo mismo con un presupuesto mucho menor o eliminando algunos números importantes. Digo, la gente estaba esperando ese momento, me parece. Seguramente, pero como te decía, lleva mucho tiempo. La gente, por lo general, desconoce cuáles son los tiempos de producción de un espectáculo. Los presupuestos caen muy rápidamente. Sonido, iluminación, técnica, efectos especiales, artistas. Los presupuestos te los pasan hoy y tienen una validez de 24, 48 horas. Es muy difícil sostener presupuestos en el tiempo que te permitan analizar los costos y achicarlos. La verdad, para mí, mi visión personal es que faltó tiempo, digamos. No se le dedicó el tiempo necesario. Tal vez eso sea una autocrítica de la gestión. Esto requiere mucho tiempo de organización. De buena manera, Gustavo, había un grupo de personas que se llaman Bendita Idea que habían estado trabajando en organizar esto meses antes. Incluso, bueno, había un, no sé si un contrato promedio. Digamos, a pesar de eso, no se pudo realizar. No, y en este caso puntualmente por razones presupuestarias. La propuesta de Bendita Idea era realmente muy buena en lo técnico, en lo artístico. Pero, bueno, cuando no hay plata, no hay plata. De igual manera, se van a ver otros eventos importantes. Y ya estamos comentándole a la gente lo que estamos diciéndole ya hace un tiempo. Se viene un día jueves y viernes y sábado, incluso, realmente, bueno, con números importantes. El jueves, la Secretaría de Turismo va a acompañar la presentación de un artista en la calle Techada haciendo un tributo a Arjona por el Día de los Enamorados. Esto va a ser el día jueves, a partir de las 22 horas, en la calle Techada, acompañando una iniciativa privada, ¿no? Y el día viernes, en el predio Gabriel Suárez, la presentación de los Caligaris, un grupo cordobés muy querido y muy reconocido a nivel nacional e internacional. Bueno, para que baile toda la familia, todos conocemos la propuesta artística de Caligaris. ¿Cómo se logró concretar la presencia de ellos? Bueno, con tiempo. Cuando yo llegué a la Secretaría, Caligaris ya estaba contratado. Y es así como se trabaja. Cuando uno gestiona con tiempo, consigue otros precios, otros costos. ¿Una ayuda del gobierno provincial o no? En este caso puntual, no. Pero bueno, cuando uno contrata con tiempo, las cosas, se obtienen mejores precios. Caligaris ya estaba contratado, así que estamos apoyando su presentación el día viernes, con entrada libre y gratuita, en el predio Gabriel Suárez. Y también esa noche vamos a presentar a las candidatas a reina de la temporada de Capilla del Monte, que al día siguiente, es decir, el día sábado, van a participar del desfile y elección en las escalinatas de la Secretaría de Turismo. Un desfile que está pensado con la participación de la colección 2014 de Laurencio Adot, que es un reconocido diseñador nacional, premiado mundialmente, que va a traer toda su colección de alta costura. Es un evento que Capilla del Monte nunca vio. Lamentablemente, la alta costura es un rubro que se destina a espectáculos que estaban más acostumbrados en la costa, Pinamar, Mar del Plata, Punta del Este, incluso en Las Faldas hace algunos años, en localidades vecinas. Bueno, es la primera vez que Capilla del Monte tiene la posibilidad de ver en vivo la puesta en escena de uno de los diseñadores más reconocidos. Algunos detalles más, Gustavo, me parece importante el evento. Algunos detalles, modelos, cuánta gente va a mover todo esto. El evento cuenta con 30 modelos, son 15 postulantes a reina de Capilla del Monte y 15 modelos profesionales que se van a ocupar. Ah, o sea que parte de los modelos locales se van a hacer justamente en la pasarela, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Así que iba a haber la presentación de Andrea Ricci, cantante, Diego Guzmán en el cierre. Va a ser un show de muy alto nivel en moda, en prensa, en repercusión. Así que, bueno, invitamos a toda la gente de Capilla del Monte, por supuesto, y de la zona vecina que se lleguen a disfrutar de esto. ¿Va a haber un escenario especial más allá de lo que está predispuesto ahí en el predio? Para el desfile lo vamos a hacer en la escalinata de la Secretaría de Turismo, al frente de la Secretaría, con una pasarela de 12 metros, una puesta de luces y de sonido realmente muy importante. O sea que un trabajo no solamente turismo, sino obras públicas, todos los muchachos que van a trabajar y mucho para esto, ¿no? Hay que trabajar mucho porque la logística y la técnica que requiere un desfile es muy alta. Camarines, bueno, realmente hay un backstage muy complicado y, bueno, estamos ultimando los detalles para que sea un evento como lo esperamos. Gracias.